Esta cara, la ilusión de Belgrano para ampliar la diferencia, viene el centro de Caco, primer paro, se saca, ¡ah! ¡Golazo! ¡Gol! 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 El Caco, el Caco, el Caco García, Matías García con la pierna azurda, lo clavó Olímpico, la venció en el segundo palo cuando hizo reaccionar el arquero pendre, la pelota ya movía los violines, ya se enamoraba con su amor a la red para que Belgrano convierta al segundo y para que Y no sean golajos, no valen. Pero Ibrano primero con soped y un golajo. Ahora con el saco olímpico y un golajo. 49 minutos de este primer tiempo. Del Ibrano 2, 1-0. Y no son golajos, no valen en esta torre de Santa Fe.